Tercer bloque del programa, vamos a hablar de rugby, en este caso con Federico Romagnoli. ¿Cómo va Fede? Muy bien, y nos metemos rápido en la previa de lo que es el torneo más lindo, me parece, para los santafesinos a lo largo de esta temporada, más allá de que disfrutamos un montón en el nacional y los torneos nacionales, en realidad donde también estuvo involucrado el universitario, el tres uniones, el que le tocó jugar a Santa Fe Rugby, pero es momento de hablar de torneo regional del litoral, de nuestro torneo local que comienza este sábado. Arrancamos de a uno, y arrancamos en realidad con dos juntos que se van a enfrentar en la fecha 9, hablamos del Cray y de Santa Fe Rugby, dos de los equipos que protagonizarán el nivel superior, serán cuatro los santafesinos como en los últimos años. No se ha modificado ni en cantidad, ni en los nombres, en el nivel superior de este torneo regional del litoral, y no queda mucho para decir de Cray, que es el equipo que más conocemos en esta temporada, que no cambió demasiado, que sí tiene la vuelta invaluable de Facundo Beltramino, muy poco jugador que se ha ido, que ha dejado de jugar, el caso de Facundo Garibay, de los que vemos aquí en estas imágenes, tal vez la formación ideal del Cray 2015, y que ha sumado un par de juveniles por demás de interesantes, como son por ejemplo Tomás Ramos, Joaquín Lerche, Gonzalo Colli y también Juan Hernández, cuatro forwards categoría 96, que suben y que están para mí en condiciones de jugar, sobre todo los dos pilares. Es un hallazgo casi inédito, te diría, en el rugby de Santa Fe, encontrar dos pilares de la misma camada que esté en física y técnicamente aptos para subir a primera división y para jugar. Son los dos jugadores más grandes de tamaño que hoy tiene este Cray, hablamos de Tomás Ramos y de Joaquín Lerche, que seguramente tendrán muchos minutos en un comienzo del litoral, que para Cray será así, con muchos minutos para los que menos jugaron durante el Nacional. Cuidando un poco el físico en este torneo, que tendrá una ronda de dos equipos todos contra todos, después clasificación para los seis mejores, y posteriormente clasificación para los cuatro mejores a las semifinales. Este año se define con semifinales y final. Ese jugador que vamos a ver ahora haciendo un muy lindo try, no va a estar en la primera fecha. ¿Por qué Justordano no va a estar en la primera fecha? Bueno, porque esta noche, ya en un ratito, debe estar llegando a Buenos Aires, para concentrar con Argentina 15, segundo seleccionado hoy de nuestro país, que va a afrontar después el Sudamericano y la Nation Cups. Para no confundirse, Argentina 15 afronta Sudamericano y Nation Cups, pero todavía no tiene confirmado su plantel. Esta es una concentración con un preseleccionado, que jugará el viernes frente a los Pugitas, donde estará Gonzalo del Paso, y una Argentina 15 que tiene confirmado a un hombre, que es parte de la staff actual de entrenadores de universitario, como parte también de su staff. Hablamos de Maximiliano Bustos, que se suma al staff nacional. Hablando de universitario, hay que decir que aquí sí hay muchas bajas con respecto al año pasado, aunque en realidad hay unas cuantas de valía, como por ejemplo la de Gastón Borges, me parece que le costará encontrar un octavo de esa jerarquía uni, y será un año allí Nicolás Milo, otro de los que probablemente no esté. Ojalá que lo convenzan y que pueda volver, pero que desde el arranque del año no va a estar. Algunos jugadores que se suman, como el caso de Federico Brussone, de Luciano Franco, de Juan Cruz Vicino, de Maximiliano Javás, y por ahora la permanencia en el plantel superior de Nicolás Brussone. Debut complicado para uni, es lo que estaremos cubriendo el día sábado, frente a Jockey de Rosario, después juega contra Ger, después contra Duendes y en la cuarta contra Cry. Es tremendo el fixture que le ha tocado a uni, que si repite lo que hizo el año pasado, es decir, finalizar cerca del octavo lugar, estará me parece acorde a sus expectativas, acorde a lo que este equipo puede dar. Lo que tiene que hacer uni por lo pronto es salvar la categoría. Misma situación para un Santa Fe Rugby, que se reconstruye a partir de la llegada de Raúl de Biallo a la dirección técnica, al regreso de Raúl de Biallo a la dirección técnica, y al ingreso de varios juveniles interesantes. Santa Fe, me parece que juntando las camadas que van de la 95 a la 98, para la cual le falta un par de años para que suba, se asienta en primera, para que tengan un par de partidos, y sean jugadores efectivamente de plantel superior, juntando esas camadas puede pensar en un resurgir, y en un volver a ser de aquello que tal vez hoy añora tanto el simpatizante del tricolor. Bueno, tenemos que hablar de la Salli de Charoga. Sí señor, de los dos equipos de segunda división que buscarán el ascenso. Llegó el Black Friday a Río Mati Corralón el Amigo. Del 19 al 21 de mayo, más de mil artículos para construir a precios increíbles y con los mejores planes en cuotas. Black Friday, solo tres días. Formato nada amigable para los equipos de segunda división, así como elogiamos el de primera, por lo menos a mí me gusta mucho, este formato de segunda división aporta una primera rueda en la cual solamente se reubicarán los clubes. No habrá ningún otro objetivo que no sea que encontrar la ubicación final en un torneo que después se entregará las mismas plazas que están en disputa, que son seis, hay seis equipos solamente en segunda división, esto seguramente será algo que habrá que reformular desde la temporada venidera y que tiene, me parece, a la Salle como gran aspirante. La Salle no tiene un plantel tan amplio en jugadores, pero la verdad que este año tiene un plantel muy rico en calidad individual de algunos jugadores, dos o tres jugadores de nivel de seleccionado mayor. Por ejemplo, Martín Bisuara, que este año volvió del rugby brasileño de una excursión un tanto extraña, pero que le salió muy bien. Al hombre que ya vistió, por ejemplo, a fin de año, la camiseta del seleccionado santafesino donde fue capitán en el Seven. También la consolidación en primera división de ese chico, de Tomás Marconi, que juega un montón y que será clave para que el Jobson tenga aspiraciones. Y habrá que ver qué sucede con Charoga, que tiene un proyecto institucional totalmente distinto que apunta a dos o tres años de esta parte. Si debemos perder mucho a Charoga va a ser entendible, porque Charoga quiere consolidar un menor de 21 años y a partir de ahí poder dar el salto con lo que uno entiende son las camadas buenas, las mejores de los últimos años en el conjunto santo-tomecino que le han dado varios títulos en juveniles, muchos jugadores en seleccionados de menores de 18 de nuestra unión y muchos jugadores muy interesantes y a seguir. Pero para eso seguramente habrá que esperar un par de temporadas. Tal vez no sea esta la indicada para que esos chicos exploten, pero sí los empezaremos a ver con la camiseta de la primera división de los cangrejos. Gracias, Fede. No hay por qué.